bueno mi gente este es el día número 3 haciendo trading para pasar una cuenta de 50 acá ahora a mí me lo voy a estar presentando a ustedes los tres que hice el día de hoy no me fue bien en verdad comenzó un poquito bien pero perdí una cuantas recuperé y lo voy a dejar ahí por el día de hoy la racha está muy mala tengo que esperar que yo quería hacer el trade eso es algo que tienen que tener siempre en consideración cuando tenemos 3 si su será no está como le gusta usted mejor no han traído yo comencé a 6 trading sin misero estar perfecto como me gusta así que algo que tienen que tener en consideración miren los tres que yo hice bien malos pero no quiero perder la cuenta así que vamos a esperar más tarde o hasta mañana creo que hasta mañana ya sería así que no mi gente suscríbete canal si quieres seguir viendo cómo me va a mí en esta cuenta que ya casi la estamos por pasar tenemos que llegar a 3.000 y no podemos al más de 2.500 así que bye bye